¡Hola chicos! Mirad que me ha llegado. ¿Os acordáis de Stan? Hola, soy Stan capítulo 2 que se transforma en araña y sale de la nevera. ¿Os acordáis? Pues aquí lo tenemos. Mirad que flipada. De este gran artista. NetflixLightThings.com. Impresionante. Aquí tenéis la dirección. Es alemán. Y mirad, mirad. Mirad la boca. Los dientes. Los ojos. Y mirad las patas. Es enorme. Enorme. Este es el número uno. Certificado. El número uno. Aquí lo podéis ver mejor. Impresionante. Mirad lo grande que es. O sea, es enorme. Con la tabla de madera aquí, enorme. Y las patas las podéis ver aquí. Que, mira, ocupa la mano. O sea, es gigante. Aquí también podéis ver el detalle del cuello. Que ahora lo pondré boca abajo y lo veréis. Pero los acabados son brutales. Aquí las patas. Y por aquí las otras patas. Los acabados de las patas con los pinchos. Y la cara es brutal. Pues aquí podéis ver también. Es una edición. La número uno. La número uno. Es brutal, brutal. A ver si puedo levantarla con cuidado. Para que veáis. Mirad el cuello. Lleno de sangre. Lleno de sangre. O sea, flipante. Mirad. Es flipante. Y pesa, eh. Pesa. La tabla está en la madera maciza. Pero aquí podéis ver el cuello que hemos visto. Y aquí la boca también. Y aquí la boca también. Brutal. Brutal. Los ojos allí. Brutal. Esto es brutal. Me estoy flipando. Es que es enorme. Es enorme. Es enorme. Es, la cabeza ocupa mi mano. O sea, es bestial. Lo que podéis ver por aquí. Podéis ver. Podéis ver. Podéis ver aquí. Cuatro atrás. Se ve un poco la sangre. Mirad. Es... Esto es una maravilla. Buitante. ahora me he pensado donde la pongo porque es enorme no me esperaba que fuera tan grande si, si, impresionante la pintura, las patitas de aquí impresionante pues nada espero que os haya gustado el vídeo y si os gusta un dedito para arriba y si no, un dedito para abajo y suscribiros que nos reiremos todos y aquí podéis ver voy a ver si puedo hacer zoom ahí lo podéis ver www.netfullletings.com hace maravillas maravillas espero que os haya gustado un abrazote y a flotar con esta araña están flotó mucho espero que vosotros también flotéis un abrazote y hasta la próxima un abrazote un abrazote me da un abrazote un abrazote un abrazote un abrazute loyquen